Bendiciones, mis distinguidos hermanos. Nos llegó una noticia calientita, y es que pusieron en libertad a Don Miguelo. Y era lo que yo estaba diciendo. Lo pedí en muchos videos, y creo que era lo correcto. Ponerlo en libertad. Y vamos a leer, en el juzgado de atención permanente de San Francisco de Macorís, dispuso la libertad del cantante Don Miguelo, acusado de difundir en las redes sociales un video que viola los derechos de menores de edad. La magistrada Sorianela Soriano tomó la decisión tras imponerle al artista urbano presentación periódica como medida de coacción, y deberá presentarse por ante el Ministerio Público que investiga el hecho. Eso ya es suelto. Y es correcto que se haya soldado, porque aquí hay gente que cree que sabe. Y a lo que creen que saben, aquí se les va a demostrar que no, que no saben nada. Porque quisieron aprovecharlo de este muchacho, que en realidad no es nadie. Porque eso de querer sobredimensionarlo, porque él salió como Mahama Gandhi, mandó a los foques. ¿Qué dice Don Miguelo? Que se mantengan en calma. Ah, pero eres Mahama Gandhi. Ah, pero este país se jodió ya. Donde cualquiera asume un liderazgo sobre el país. Pero que apire al presidente. Vamos a postularlo, vamos a meternos en el PLD como candidato presidencial. No, este país está jodido, hermano. Mahama Gandhi. Mire, mi hermano. Ya. ¿Qué dice Don Miguelo? Mire, fue bueno que lo soltaran, porque yo deseaba, con toda la prepotencia deseaba, porque aquí los urbanos ya me tienen harto a mí. De verdad que me tienen harto. Deseara que lo soltaran. Y lo mismo, amados hermanos, va a suceder con la mami Jordan esta. La van a poner en libertad. Ya solicitaron medida, orden de prisión contra ella. Pero a la gente que está pagando, para que salga la gente a hacer turbio y a quemar goma, que no lo hagan, porque a ella la van a poner en libertad. Porque ellos, los objetivos no son ellos. Ellos son simple instrumento diabólico del sistema. Del sistema de Sodoma en que vivimos. Donde son influencers de un grupo de futuros demonios, que siguen a los demonios. Y entonces, para acabar con la humanidad. Porque cuál es, dígame cuál es el futuro de la humanidad que siga a una señora que se hizo viral, teniendo relaciones, que tenga todo el cuerpo lleno de tatuajes. Ese es el ejemplo. Vamos a andar todos como en los tiempos. Nosotros vamos a andar todos como en los tiempos de Francis Trey. Si quiere todo, nos ponemos tatuajes y andamos como usted. Y si quiere todo, nos ponemos a tener relaciones sexuales para mandar videos y hacernos mirar todo. Porque ese es el ejemplo y esa es la señal que se está enviando a esta sociedad perversa de Sodoma en la que estamos viviendo. Esto es una sociedad perversa. Que me tiene cansado. Yo creo que estoy en la sociedad equivocada. Yo estoy cansado de esta sociedad perversa. La van a poner en libertad. Pero yo les voy a decir una cosa. ¿Saben por qué lo van a poner en libertad? Porque van, la semana que viene, comienza el juidero. Van a llamar a gente. Y que se preparen porque ya mandaron una señal. Así como se quemó goma en San Francisco. Y probablemente aquí quemen goma enviado por la misma gente. Esa misma gente va a enviar, que van a agarrar la semana que viene. Van a enviar a quemar goma. Y la sociedad perversa de Sodoma Va a ser una sociedad que va hacia la destrucción. ¿Por qué? Porque ¿Quién es que destruye a Sodoma? Es su estructura contaminada de corrupción. Desde el más pequeño hasta el más grande. Los gobernantes robando. La clase media robando. La clase pobre prostituyéndose. Los niños prostituyéndose. Porque lo prostituyen. Y esa vaina lo defiende el pueblo. Entonces, esta sociedad de Sodoma está jodida. Bendiciones.